Hola amigos, hoy vamos a aprender a jugar PES, un juego del equipo azul y vamos a pasar a eso ahora. Bien, aquí tenemos el juego PES. Antes que nada, antes de pasar a explicar el juego, lo que quiero explicarles son algunas reglas generales, bien, antes de comenzar por cada uno de los modos. El mazo de cartas está compuesto por 48 cartas divididas entre 16 especies, que son las que tenemos acá. Cada carta cuenta con una ilustración, que es la que vemos, correspondiente al PES que representa y una numeración que es el valor que esa carta tiene en juego. Por ejemplo, 25, 40, 50, 40, bien. Además hay 50 palometas azules, que son las que vamos a usar para contar los puntos. También hay una regla general que es muy importante que siempre la tengamos en mente. Que cuando tenemos 2 o 3 cartas de la misma especie, podemos bajar las juntas y sumar su valor. Y cuando tenemos 4 cartas de la misma especie, eso forma un cardumen y el jugador va a sumar 10 puntos adicionales. Bien, vamos a iniciar entonces el modo arroyo, que es el modo a dos jugadores y vamos a repartir 4 cartas a cada jugador. Ahí estamos. Y va a suceder que vamos a comenzar el jugador que quiera. Digamos, eso lo podemos definir en el azar. Y lo que hay que entender en este juego, que este es un juego de escalada, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer es tratar de jugar una carta y que el otro jugador trate de igualar esa carta o superarla. En este caso yo jugué un sábado de 10 y él podría jugar un moncholo de 10 también. Ahí me igualo, sigo yo. Bien, yo podría jugar el dorado de 30. Él va a tener que superar ahí esos valores. Y por ejemplo, lo que sucede acá es que una de las reglas generales es que si yo tengo 3 cartas iguales, la puedo jugar a las 3 y sumar el valor. En este caso yo sumaría 60 puntos ahí. Bien, yo no tendría carta acá para superar esos valores. Entonces lo que sucede es que voy a tener que cortar. Significa que voy a agarrar cualquiera de estas dos cartas y la voy a poner boca abajo. Eso significa que se activa el mecanismo de puntuación del juego. Y lo que va a suceder es que el jugador que ganó, digamos, va a sumar las cartas del jugador que perdió. En este caso, 1, 2, 3, incluyendo la carta de corto, va a ser 3 palometas para el jugador que ganó el juego. Bien, si en este caso el jugador este quedó con una carta que no pudo jugar, entonces esto le va a computar un punto a su favor. Entonces este se va a llevar un punto de palometa. Y así va a terminar la primera ronda. Recordamos que son 48 cartas y que en el modo este arroyo a dos jugadores se va a jugar 6 turnos. Bien, 6 por 4, 48 cartas. Una vez que sucede esto, para no confundirnos, esto se va a dar vuelta. Todo se va a dar vuelta acá. Muy bien. Bien, y se va a volver a dar 4 cartas al otro jugador. Bien, 3, 4 cartas al otro jugador. Y ahí iba a comenzar, obviamente, el que no fue mano en la primera partida. Bien. Bien, esto va a suceder así de la misma manera. Va a comenzar este, que va a posicionar una carta. Supongamos que pone la de 5. Bien. Vamos a poner ahí, esto no se tiene que ver. Y el otro jugador tiene que, como dije antes, igualar o superarlo. Bien. Supongamos que pone 40. Bien. Y así se sucede hasta que alguien corte. Puede suceder que tengamos cartas de palometa. A ver si tengo alguna carta de palometa por acá. Bien. Puede ser que tengamos una carta de palometa y cortemos el juego. Bien. Si yo corto el juego y cuando juego una carta de palometa, no importa el valor del otro, el juego se corta y el otro tiene que comenzar a jugar una carta nuevamente. Bien. En este juego va a terminar el que más puntos tenga cuando se acabe todo el mazo. Ahora vamos a pasar al modo Río Grande, que es de 3 a 9 jugadores. Bien. En Río Grande vamos a repartir 4 cartas a cada jugador. Supongamos que somos 3, porque no me entra en la cámara. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que venimos haciendo. Alguien va a proponer el juego, va a jugar una carta. Bien. Supongamos que jugamos el partido de 25. Y el jugador a la izquierda, el próximo a la izquierda, va a jugar una carta que tiene que igualar o superar. Bien. En este caso va a jugar la de 40, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno. Y así sucesivamente va a ir dando la vuelta. Cuando no puedan, bien, superar una de las cartas o no quieran, van a cortar. Bien. Voy a decir, bueno, corto ahí. Ahí está. Se dispara ahí el mecanismo de puntuación del juego. Y se va a puntuar de la siguiente manera. En ese momento se van a contar las cartas que intervinieron en la vuelta, exceptuando las usadas por el jugador que se lleva los puntos. Bien. Este se lleva los puntos. Y acá hay dos cartas, entonces este jugador se va a llevar dos palometas. Ahí está. Se va a contabilizar un punto por carta y el juego se retoma desde ahí con las cartas que aún queden en juego hasta que se produzca un nuevo corte o se terminan las cartas. En este caso, ganó este, va a jugar este. Otra vez, recuerden que pueden dar vuelta las cartas para no confundirse. Va a jugar esta de 10. Este va a tratar de superar. Pongamos que ahí lo iguala. Y este jugador va a jugar uno de 40, por ejemplo. Bien. Y así también va a ir dando la vuelta el juego. Bien. La carta palometa en este juego, a ver si te vi, acá está la carta palometa, tiene, digamos, una función diferente de las demás cartas. La palometa resetea el juego y nadie se va a llevar los puntos. Por ejemplo, yo tengo que superar este 40, juego la palometa, chau, el juego, nadie se lleva puntos y va a comenzar el jugador de la izquierda. Bien. Si al finalizar la entrada, un jugador queda con una o más cartas sobrantes. Bien. Se computa con un punto a favor por cada carta. Bien. Si a mí me queda una carta, es un puntito para mí. Al otro le quedaron dos cartas, dos puntos para él y así sucesivamente. Bien. Y va a ganar la partida quien logre sumar 26 puntos o quien al finalizar los 50 puntos haya logrado reunir la mayor cantidad. Bien. Bien. Bien.